Corrieron los homenajes. Hay un homenaje que tendría que haber ido antes. Lo que pasa es que como la muchachada ya estaba aquí, eso fue lo que pasó. Entonces este homenaje es para otro amigo de los trabajos, de los estudios y de la vida. Para Jaime Ross, una versión ahí de entonces. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.